Si te gusta esto Maldita traición Que me hacen beber Y esto Peligroso Amarte es demasiado peligroso Y de otra me encanta que pida la banda Y que me den esto Voy a conquistarte Y una vez te digo Pues ya me cansé de que me quieras Como a mí Que sufra, que chupe y que llore ¿Te gusta la calle? 96.9 FM En Bogotá Y en TDT Para toda Colombia La calle La mandan más Maldita